Madres Emprendedoras, episodio 95. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y cómo organizarse para salir victoriosas de entre ser madres y mujeres emprendedoras a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está, así que a todas bienvenidas. Y el día de hoy este podcast va dedicado a las madres que son altamente productivas, que optimizan el tiempo, buscan los mecanismos de cómo su tiempo sea más productivo, hacer más cosas en beneficio de ellas mismas, de su familia, a mejorar esa productividad. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de una herramienta que nos va a ayudar muchísimo en la productividad y obviamente si estamos en emprendimiento nos va a ayudar muchísimo. Recuerden, estamos en el segmento de emprendimiento hoy lunes 28 de enero del 2019. Empezamos con la sección de administración y finanzas y la herramienta que vamos a ver hoy es Productividad Context Expander. ¿Alguien ha escuchado esta maravillosa herramienta? Pues hoy lo vamos a ver. Pero claro, no sin antes, déjenme comentarles que desde la semana del 11 de febrero el podcast estará con ustedes ya todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, los cinco días de la semana vamos a estar presentes con ustedes acompañándoles porque vamos a aumentar, ya había dicho esta noticia, pero quería detallar el día martes vamos a hacer entrevistas a mujeres maravillosas que han sabido emprender y que nos pueden dar mucho por, tienen mucho que enseñar y podemos aprender muchísimo de ellas. Y el día jueves noticias sobre el día a día, sobre el tema de marketing, qué están haciendo, qué está pasando a nivel general aquí en Latinoamérica y en otros países también fuera de Latinoamérica, claro que sí, para el tema de emprendimiento, noticias, nuevas herramientas. Bueno, vamos a ver, incluso les iré comentando el día a día mío, qué es lo que voy haciendo, cómo me voy entrenando, cómo voy preparando los cursos, cómo voy estructurando, qué estoy estudiando también porque recuerden que el tema de ser más emprendedora es para estudiar constantemente. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Como les había prometido, vamos a hablar sobre qué es la herramienta TextExpander y cómo nos ayuda en nuestra productividad. pues claro, esta herramienta ya lo vamos a ver. Es muy, pero muy recomendable, como habíamos dicho, porque va a mejorar esa productividad. Y otra cosa que me había olvidado es que recuerden, ya mismo estamos llegando al episodio 100 del podcast. Estoy muy, muy feliz. Gracias por estar ahí al otro lado, por apoyar este podcast. Veo que gusta mucho todos los temas. Por favor, igual síganme sugiriendo. Pero les comento que vamos a, voy a sortear cinco consultorías de negocios y marketing online gratuitas completamente para todas aquellas personas que quieran aprender, emprender, que quieran un apoyo en su negocio de pronto físico y quieran tener presencia en marketing online. En fin, en lo que ustedes deseen, pues aquí está su servidora. Cinco consultorías. No es más que ustedes entren al formulario de contactar y ahí pongan que quieren participar para estas consultorías, que va a ser este viernes 8 de marzo, ¿sí? Y también votar por los cursos online. Bueno, que se van a lanzar en este maravilloso membership site. Recuerden, estos cursos online netamente de marketing, de emprendimiento y de todo lo que necesitamos equilibrarnos como madres y emprendedoras. Bueno, ahora sí empezamos. ¿Qué es lo que te permite hacer, qué te brinde hacer? Vamos a ver varios de los beneficios. Primero, esta herramienta yo la ocupo, es de uso diario para mí porque te permite, y ojo, también te permite utilizarla desde cualquier parte, desde tu computador, desde el móvil, desde la tabla. Puedes también, si tienes varios computadores, de pronto uno en tu casa, uno en tu oficina, puedes instalarlo ahí con tu usuario, lo puedes hacer. ¿Y qué es lo que te hace? A ver, vamos a ver. Escribe textos repetitivos. O sea, a ver, si tú necesitas escribir, a veces, les ha pasado que durante el día escriben muchas cosas y algunas de ellas, este, saben, ay, cómo quisiera, esto ya lo, ya es tan repetitivo o de pronto me demoro tanto y, y pues me gustaría copiarlo y pegarlo. De hecho, yo les comento y vamos a ver después que para, atención al cliente, sirve muchísimo porque yo antes lo que tenía son unos scripts de venta y copiaba todo el contenido y le pegaba, no sé, si estaba teniendo un cliente por WhatsApp o si estaba mandando por correo o, bueno, en fin, ayuda muchísimo. Pero entonces, me enteré de esta herramienta y qué es lo que hace. Cuando tú necesitas reemplazar todos estos textos repetitivos, hacerlos mucho más rápido a través de un código, de un snippet que se llama, puedes encontrar, ah, y ojo, les voy a dejar las notas de, de esta maravillosa herramienta. Ojo, no tengo nada en publicitar esta herramienta, pero sí que la comparto porque me parece muy buena. Se llama textexpander.com, ahí está la página Google, voy a dejar en las notas del programa, es de la compañía Smile on My Mac. Es una herramienta que tiene una metodología de pago framing, es decir, te permite acceder y tú ver por tus propios medios las bondades que te da la herramienta por 30 días en tiempo gratis. Y la membresía ya de pago, que tiene dos, una personal de 3.33, pago mensual, pero este valor es bajado si lo pagas de manera anual. Y lo mismo el empresarial, donde obviamente ya empresas grandes necesitan para todos sus colaboradores que tengan esta herramienta, cuesta 7.96 mensual, pero si el pago lo haces todo el año. Bueno, ahí dejo las notas en, el enlace en las notas del programa. Y como decía, son opciones, este, no puedes manejar solo opciones de texto, también puedes la, tienes la posibilidad de incluir variables, como por ejemplo la fecha o la hora o teclas especiales o por ejemplo, si tú quieres montar texto, te permite poner texto de una línea o poner de un párrafo, por ejemplo, hasta puedes tener redactadas, no sé, me invento cartas de presentación para tus clientes, donde ya tiene un formato establecido y que por ahí varía ciertas cosas, a través de ciertas variables tú puedes cambiar, por ejemplo, tienes armada ya una carta de ventas, una cotización o un saludo en forma general. Pero hay ciertos párrafos, como por ejemplo, el nombre de la persona o la fecha como tal o ciertos valores que puedes ser customizable para entregarle a cierto cliente, que obviamente no es lo mismo, pero que está dentro de esta misma plantilla. Puedes utilizar esta herramienta utilizando estos, ¿qué sería? Opciones, incluso te permite escoger opciones, te permite montar un menú. Bueno, incluso te permite programar. Les cuento que yo estoy estudiando más a detalle esta herramienta en esta semana, donde ahí se puede programar muchísimas cosas más en profundidad. Pero wow, como les había dicho, es ideal para la atención al cliente, si ustedes ya tienen su estructura. Y ojo, que también ayuda muchísimo para estructurar y que todo su gente de ventas sepa manejarse. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que sí se debería manejar estándares? No que la gente actúe como robot, pero sí un saludo inicial de cómo tú quieres que tu gente hable a tu cliente. Muy buenos días, estamos bienvenidos a mi empresa, estamos para servirle, mi nombre es Fulano. Bueno, como tú quieres ese esquema que se maneje, de pronto todo eso tú lo puedes maquetar y con los textos o con los campos variables tú puedes customizar y realmente te ayuda. Es que es una maravilla, ayuda muchísimo e incluso al final te da reportes de optimización del tiempo. Te dice al mes, te dice tú optimizaste, utilizaste tantas veces los scripts y ahorraste tanto el tiempo. Y en realidad que te ayuda. Imagínense cómo podemos hacer lo mismo, pero en menos tiempo. Ese es el objetivo. Por eso habíamos hablado de esta valiosa herramienta de productividad que está muy, muy bien. Como les había dicho, para atención al cliente, para ingreso de texto repetitivo de algún tema. Por ejemplo, si alguien te pregunta sobre algo de tu producto y que siempre es la misma pregunta y de pronto tú en vez de estar reescribiendo lo mismo, pues ya tienes explicado en un texto de qué trata tu producto. Justamente para el tema de preguntas frecuentes puede servirte. O también a veces yo lo ocupo para direcciones web de tantas cosas que yo sé ocupar que a veces ya no me acuerdo. Entonces, pa, 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 codifico de qué trata y pa, pa, me carga la dirección web. Bueno, eso como mil y un cosas. En realidad les recomiendo, vale mucho la pena que le tomamos en cuenta porque sí que nos va a ayudar en el día a día. Recuerden que como madres emprendedoras debemos buscar el mecanismo de que nuestro tiempo rinda más. Así que, bueno, está ahí la herramienta que da planteada. Pueden utilizarla de manera gratuita por 30 días. Después, si les interesa, pueden pagar que, bueno, no es mucho tampoco. Pero si con eso ahorramos mucho de nuestro tiempo, recuerden que si hemos analizado cuánto cuesta nuestro costo hora y cuánto podemos ahorrarnos de hacer más productivas las cosas, pues vale la pena. El pago que hagamos, pues va a valer la pena en las horas que nos vamos a evitar, que nos vamos a ahorrar con la utilización de estos códigos para poner el código largo. Bueno, en todo caso, a ver, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo pongo K, pongo mis iniciales, salud. Entonces, a, K, saludo quiere decir, hola, qué tal, muy buenos días, bienvenido, a, tal, mi nombre es Katia y estoy gustosa de servirte, en qué puedo ayudarte. Bueno, en fin. Y todo eso, en vez de estar escribiendo, solo pongo yo el código, K, saludo o K, sal, como sea, mientras, pero obviamente tienes que acordarte, ¿no? Y bueno, al final también tú puedes buscar, si por ahí hay veces que tú ya programas códigos que de pronto no ocupas mucho y ya no te acuerdas, te permite buscar. Tiene acceso a la web, puedes buscar en la web y también se te instala en el computador, se te instala cuando está activo el texto predictivo. Realmente es muy, muy bueno, se los recomiendo. Así que, bueno, ahí queda planteada una valiosa herramienta de productividad para todas aquellas madres que quieren ser cada vez más productivas. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su interés. Recomiendo muchísimo probar la herramienta y ya me contarán qué les pareció. Por favor, pónganme sus comentarios. Recuerden sus feedbacks, sus sugerencias, que será bien recibido para mí en el formulario de contactar. Gracias por estar en las diferentes plataformas, en podcast, en el canal de YouTube, en el grupo de Meetup de Madres que Aprenden a Emprender. Y nos vemos y nos escuchamos este miércoles con otro episodio del podcast de Marketing y Ventas. Recuerden, estamos en el ciclo de Neuromentas que está encantando muchísimo. Un abrazo entonces, nos vemos. Chao.